En los últimos años se está experimentando un fuerte impulso en el mercado de la energía eólica marina y las energías oceánicas. Tomando como referencia los datos publicados por la Asociación Europea de Energía Eólica, solo en el año 2013 se instalaron parques eólicos en las costas europeas con una potencia de unos 1.500 megavatios, un 35% más que el año anterior, lo que supuso una inversión de unos 6.000 millones de euros y elevó la potencia instalada acumulada en Europa a 6.500 megavatios. Las previsiones apuntan a que esta tendencia se mantenga e incluso se intensifique, de modo que en el año 2020 la energía eólica marina cubra el 4% de la demanda total de energía eléctrica de Europa, con una capacidad instalada de más de 50.000 megavatios. Estas cifras dan idea de la magnitud de este emergente mercado y de las oportunidades que pueden surgir para las empresas y los centros tecnológicos que deciden participar en su cadena de subniso. El principal de Asturias es una región con gran tradición industrial en la que las empresas y profesionales participan en grandes proyectos internacionales dentro del ámbito de la ingeniería y la fabricación. Además, cuenta con infraestructuras como puertos, carreteras, ferrocarriles, líneas eléctricas adecuadas para albergar proyectos industriales de gran envergadura. Esta actividad industrial regional se encuentra orientada hacia la industria energética, la industria naval y la industria del metal, tres de los sectores clave en el desarrollo de las energías renovables marinas. De hecho, algunas empresas asturianas ya están aportando servicios y productos en la cadena de suministro de las energías renovables marinas, desarrollando tanto actividades de investigación, desarrollo e innovación como actividades de fabricación de componentes. Para reforzar esta actividad y aprovechar las nuevas oportunidades de este emergente mercado, el principal de Asturias se ha incluido la actividad de las energías renovables marinas en su estrategia regional de especialización inteligente. Además, está poniendo en marcha herramientas que pretenden facilitar que las empresas asturianas puedan desarrollar y participar en proyectos de cooperación internacional. El objetivo de difundir estas iniciativas se organizó en Oviedo la jornada Herramientas Europeas para Proyectos de Energías Renovables Marinas. La jornada contó con la participación de tres entidades. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDETI, del Ministerio de Economía y Competitividad de España, que presentó las principales líneas de financiación para proyectos de I más D más I en energías renovables marinas dentro del programa Horizonte 2020. El Instituto de Desarrollo Económico de Principales Asturias, IDEPA, que expuso las características del fondo Océaneranet. Y la Fundación Asturiana de la Energía, que se encargó de presentar las herramientas de búsqueda de socios y colaboradores resultado del proyecto del área atlántica Atlantic Power Cluster. Como principales conclusiones de esta jornada, se puede resaltar en primer lugar la disponibilidad de fondos europeos inmediatos para financiar proyectos de desarrollo y demostración tecnológica en energías renovables marinas en el marco del programa Horizonte 2020, teniendo en cuenta que a la hora de preparar propuestas se deben seguir las cinco reglas de oro. En primer lugar, elegir bien la convocatoria en la que mejor encaje el proyecto. En segundo lugar, cumplir rigurosamente los plazos de entrega y evitar las fechas límite. En tercer lugar, presentar una propuesta coherente en objetivos, contenidos, presupuesto y consorcio. En cuarto lugar, demostrar que se cumplen adecuadamente los criterios de evaluación. Y, finalmente, en quinto lugar, dejarse asesorar por los puntos nacionales de contacto. En segundo lugar, resaltar que en Asturias el IDEPA, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, publicará de manera eminente, pues antes de que acabe este año, el 2014, una convocatoria regional de ayudas para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en cooperación internacional en el campo de las energías oceánicas, que estará dirigido para empresas asturianas. Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa Océaneranet, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías de generación de energía marina en varias regiones europeas. Asturias participa en este programa a través del IDEPA y de la Fundación Asturiana de la Energía. En este programa, para que un proyecto sea elegible, el consorcio debe estar formado por al menos dos socios pertenecientes a dos países distintos de los participantes en el programa Océaneranet. Para la búsqueda de socios con los que montar consorcios que lleven a cabo proyectos, las empresas asturianas pueden utilizar las herramientas que la Fundación Asturiana de la Energía les pone a su disposición. Por un lado, un mapa interactivo online con información de las diferentes empresas y entidades que formen parte de la cadena de sumiso de las energías renovables marinas en las regiones del Arco Atlántico. Por otro lado, la involucración en el clúster atlántico de las energías renovables marinas, que consiste en una agrupación de clústers pertenecientes a las regiones del Arco Atlántico, cuyo objetivo principal es llevar a cabo proyectos conjuntos y acciones de interés para el desarrollo del sector y la generación de negocio en torno a las energías renovables marinas. La presentación de estas conclusiones se difunde como parte del local event Europe in a Region, organizado en Asturias asociado al seminario New Alliance for Maritime Industries Growing Smart, a celebrar el 7 de octubre en el marco de los Open Days de la decimosegunda Semana Europea de las regiones y las ciudades. Para más información pueden visitar nuestra web www.fem.es, donde encontrarán las presentaciones realizadas durante la jornada, así como información sobre los proyectos Atlantic Power Cluster, Oceanera Net y los Open Days.